Música Hola, soy Juan Carlos López Hola, soy Santiago Palmas y somos profesores e investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma y somos parte del equipo coordinador del primer encuentro Fortalecimiento de trayectorias para la investigación Por primera vez, el Convide abre un espacio para la discusión y la presentación de investigaciones en proceso Esta modalidad propiciará la conformación de redes de apoyo y colaboración en el estudio de fenómenos educativos El encuentro es abierto a todo el público y se desarrollará a través de sesiones en las que a diferencia de otras modalidades de participación del Congreso se privilegia la comunicación entre pares y preguntas en torno al proyecto de investigación su diseño metodológico o bien sobre datos empíricos Los invitamos a participar en el XV Congreso Nacional de Investigación Educativa y enviar sus contribuciones a esta modalidad Los esperamos en Acapulco Música